Que el Señor Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo les regale un maravilloso día Vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos santifique que nos envíe el Espíritu Santo para especial a Él que obre a través de nosotros al escuchar Su Palabra Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de Tu luz, de Tu sabiduría para interpretar Tu Palabra, no como Palabra humana sino como Palabra de Dios que es en realidad y que ejerza Su acción en nosotros los creyentes Amén El tema que yo les vengo a traer o de los que vamos a hablar es acerca de los sacramentos Los sacramentos son canales o gracias que Dios nos ha dado a nosotros para que a través de ellos logremos la salvación a través de ellos encontremos la salvación Jesucristo dejó estos sacramentos a la Iglesia para que la Iglesia sea la que nos transmita a nosotros estos sacramentos Con estos sacramentos nosotros abrazamos la fe y nos hacemos cristianos nos hacemos hijos de Dios y recibimos el Espíritu Santo Los sacramentos son siete Los tres primeros los llamamos nosotros sacramentos de iniciación cristiana y esos son el bautismo el sacramento de comunión o eucaristía y el sacramento de la confirmación esos tres primeros se llaman sacramentos de iniciación cristiana luego vienen otros dos sacramentos llamados sacramentos de curación y esos sacramentos son el sacramento de reconciliación o penitencia o confesión y el sacramento de unción de los enfermos y por último los dos últimos el sacramento de orden sacerdotal y el sacramento de matrimonio estos dos sacramentos son sacramentos que dan un servicio que prestan un servicio a la comunidad muy bien entonces como nos hemos dado cuenta son siete sacramentos que Jesucristo le dejó a la Iglesia para que a través de ella no los transmitieran a nosotros y que a través de esos sacramentos nosotros abrazamos la fe y nos puede llevar a nosotros a la salvación vamos a hablar del primer sacramento el primer sacramento es el sacramento del bautismo vamos a conocer las gracias que nos da este bautismo vamos a conocer que hay dos clases de bautismo y vamos a conocer que el bautismo nos salva y vamos a conocer que el bautismo nos incorpora a la Iglesia de Cristo vamos a iniciar primero hablando acerca de el bautismo que significa la palabra bautismo la palabra bautismo significa sumergir la palabra bautismo significa sumergir ahora nos vamos a dar cuenta que tipo de bautismo es el que nosotros necesitamos que tipo de bautismo es el que nosotros debemos tener ya les dije que hay dos clases de bautismo un bautismo es el que hace Juan que es para el perdón de los pecados y el otro bautismo es el que nos dejó nuestro Señor Jesucristo que es para recibir el Espíritu Santo ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el bautismo que nosotros debemos tener vamos a a irnos al Evangelio de San Marcos vamos a leer San Marcos capítulo 1 versículo del 7 y 8 y decía detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y yo no soy digno de agacharme para desatar la correa de sus sandalias yo los bautizo con agua pero él los bautizará en Espíritu Santo aquí nos damos cuenta de que habla de dos clases de bautismo una que hacía Juan que era en agua dice Juan yo los bautizo en agua pero él está hablando ya de otro y ese él es Jesucristo dice pero él los bautizará en Espíritu Santo ¿qué significa la palabra bautismo? significa sumergir entonces si la palabra bautismo significa sumergir entonces nos estamos dando cuenta que que el bautismo de nuestro Señor Jesucristo no es un bautismo de sumersión en agua como lo como lo enseña Juan como lo enseñan algunas otras religiones que no vienen de Cristo el bautismo que Jesucristo nos trae es sumergir pero ¿qué? en el Espíritu Santo dice dice el evangelista San Barcos dice dice Juan yo bautizo en agua yo sumerjo en agua pero él ¿quién es él? Jesucristo lo bautizará lo sumergirá en el Espíritu Santo por eso es que la iglesia católica la iglesia de Cristo no enseña de que nosotros debemos ir para bautizarnos debemos ir al río para sumergirnos porque ese bautismo es el de Juan ¿cómo nosotros comprobamos eso? de que hay dos clases de bautismo vamos a leer Hechos capítulo 19 versículo del 1 al 6 a ver que nos habla ahí el apóstol el apóstol Pablo acerca de 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 este acondecimiento de este sacramento dice la palabra de Dios Hechos capítulo 19 versículo del 1 al 6 dice la palabra de Dios mientras Apolo estaba en Corinto Pablo después de haber recorrido las regiones montañosas llegó a Éfeso encontró algunos discípulos y les preguntó Pablo cuando estaba en Corinto y estaba recorriendo algunas zonas encontró a unos discípulos y él les preguntó han recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe entonces miren que aquí ya por ejemplo nos habla de dos cosas de dos cosas de dos cosas nos habla de abrazar la fe y nos habla de recibir el Espíritu Santo entonces Pablo le dice a esos a esas personas les dice ustedes ya recibieron esto el Espíritu Santo y ya abraza para que abracen la fe entonces estos le dicen pues ellos contestaron ni siquiera hemos oído decir que haya Espíritu Santo esas personas ya se habían bautizado pero esas personas no sabían que era el Espíritu Santo entonces aquí nos estamos dando cuenta que ellos si tenían un bautismo pero que era el bautismo de quien de Juan y que le faltaba el bautismo de quien de Jesús Cristo que era para recibir el Espíritu Santo y también dice Pablo que para abrazar la fe entonces y le preguntó ¿han recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? ellos contestaron ni siquiera hemos oído decir que haya Espíritu Santo él les preguntó pues ¿quién? ¿qué bautismo han recibido? ven que se está hablando del bautismo ¿qué bautismo han recibido? ellos contestaron el bautismo de Juan ellos habían sido bautizados por Juan ¿y para qué es el bautismo de Juan? es para el perdón de los pecados donde dice que el bautismo de Juan es para el perdón de los pecados eso nos lo habla también el evangelio de San Marcos capítulo 1 versículo 4 donde nos dice que el bautismo que trae Juan es para el perdón de los pecados dice evangelio evangelio de San Marcos capítulo 1 versículo 4 dice Juan se presentó en el desierto bautizando y predicando un bautismo para la conversión y el perdón de los pecados ¿para qué era el bautismo que traía Juan? era para la conversión y el perdón de los pecados entonces aquí nos damos cuenta de que el bautismo que Juan traía era para el perdón de los pecados y también para la persona que se convirtiera por eso es que estos discípulos que Pablo que Pablo encontró en Corinto le dijeron no nosotros hemos recibido el bautismo de Juan pero no sabemos no hemos recibido el Espíritu Santo entonces vámonos otra vez para el 19 para Hechos 19 a ver qué es lo que ellos van a recibir entonces ahora Hechos capítulo 19 versículo y ahí nos vamos a dar cuenta de qué esto de que que bautismo era ya nos dimos cuenta que el bautismo que ellos tenían era el bautismo de Juan pero vamos a ver qué bautismo van a recibir entonces ellos entonces dicen ellos contentaron ni siquiera hemos oído decir que haya Espíritu Santo les preguntó pues qué bautismo han recibido ellos contestaron el bautismo de Juan dice Pablo Juan bautizó con bautismo de conversión diciéndole al pueblo que creyese en el que iba de venir después de él es decir de Jesús al oírlo se bautizaron en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el Señor cuando Pablo les impuso las manos descendió sobre ellos el Espíritu Santo cuando Pablo les impuso las manos descendió sobre ellos el Espíritu Santo entonces aquí nos damos cuenta que a través del bautismo recibimos el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo nos lo da quien Jesucristo Juan trae un bautismo para el perdón de los pecados pero Jesucristo trae un bautismo para recibir el Espíritu Santo y ese bautismo que trae